buenas buenas mi nombre es nether y estamos jugando minecraft y the beast monster voy a mostrar un poco las cosas que estuve haciendo desde el último capítulo estado auto esto ya no lo vamos a utilizar más de hecho me olvidé de sacarlo vamos a utilizar la pala ya que esto ya está ahora voy a mostrar dónde está y vamos a sacar el que trabaja sacar estas cosas que ya no como qué raro quedó como flotando la hay algo que no está acá a ver algo que falta parece que no estuvo bien lo que hice como que se trabó ahí vamos a reformarlo qué raro ahora sí es como que quedó como trabado vamos a hacer de nuevo esto chique chique a ver ahora si ahí está ya está como quedó como bloque fantasma pero esta cosa ya no la vamos a utilizar ya está todo esto todo esto se va lo he trasladado a otro lado y todo esto de aquí también esto se va ahí está y esto de aquí también y el chest chau chest ahí está perfecto ya recuperamos todo este lugar y este chest también se va vamos a sacar primero las cosas y y excelente porque todo esto lo he trasladado a este lado este lado como les había comentado va a ser el lado del harvest donde voy a tener todas las maquinarias para hacer distintos autocosecha de distintas cosas en este caso tengo de oak saplings y de rubber que teníamos ahí por eso no lo utilizo más y acá voy a preparar para jugar canes weed y demás cosas que queramos que auto se autocosechen como ven aquí tengo toda la serie de harvesters abajo igual tengo que mejorar lo estoy probando distintas cosas acá tengo la parte de planters he puesto un elevator acá para que sea más fácil acceder y como pueden ver todo esto lo tengo que mejorar solamente lo puse así porque necesitaba hacerlo de una forma rápida y después lo hago que quede mejor ya que no voy a dejar todas estas cosas de energía por acá atravesando paredes lo voy a mandar un poco más escondido que es un poco más ordenada pero como todavía tengo que ordenar todo esto todavía no se ha quedado el sistema de redstone no sé cómo anda no vamos a cometer mismo error vamos a sacar este quiero revisar si tengo la paleta todavía si todavía están dando contra la equidad a él queda bastante bien vamos a poner la electricidad de nuevo excelente y agregar esto acá bueno como les decía en este capítulo lo que vamos a hacer es mejorar un poco el tema de la electricidad de la generación vamos a hacer un salto un poco más alto acá estamos con ese generador lo que vamos a hacer y creo que lo voy a hacer acá momentáneamente hasta que reorganice vamos a sacar esto hasta que lo reorganice creo que acá va a estar bien si tengo conexión directa y tengo los espacios suficientes acá vamos a hacer un BICREACTOR un BICREACTOR es un reactor he estado haciéndola he preparando un par de de recetas aquí lo tengo es un mod que nos deja hacer un reactor a base de un un material llamado Shillerit y tenemos 737 oros a ver si está acá acá está este se puede generar a ver pulverizador perfecto se puede pulverizar tranquilamente dos no tenemos mejor más que dos está bien suficiente y el uri ingot así que lo que vamos a hacer es ponerlo en el pulverizador vamos a sacar un stack ahí está con dos es suficiente pulverizador este ahora lo ponemos acá directamente y ya está clic ah ese es un macerator necesito un pulverizador no pero el macerato también debería funcionar creo a ver no parece que es solamente en el pulverizador que vendría a ser este de acá y yep pulverizador tiene que ser bueno vamos a tener que hacer pulverizar entonces vamos a sacarlo de acá clic a ver pulverizador meltry reston furnace pulverizador está bien induction smelter ah todos está bien no no nos queda otra más que utilizarlo o usar rotary craft no nada más bueno después lo voy a poner acá nada más voy a poner un stack completo para que se haga directamente y creo que después si lo puedo poner en reston furnace no si no dame uno dame uno que lo voy a poner aquí para que lo vaya haciendo ahí clic ahí está excelente vamos a poner esto allá para que lo vaya haciendo ya que necesitamos esos ingots ahí está perfecto ahí uno lo va haciendo bueno entonces lo que tenemos que hacer es crear toda una maquinaria para que nos deje usar estos gilurium ingot como como fuente de energía y con eso vamos a poder generar lo que si necesitamos un sistema bastante grande voy a necesitar el reactor control rod uh un zombie no no necesitamos uno de estos muere jeje bueno a ver entonces necesitábamos reactor glad reactor casing este es seguro y he estado preparando steel ingots ya que voy a necesitar muchos de estos a ver voy a poner 148 para que vaya haciendo ahí va uno dos bueno todo esto utiliza alrededor steel así que clic voy a sacar esto clic 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 ahí está Casey utiliza raw uranium u otro creo que utiliza otro más a ver que utiliza yellow uranium a ver que tenemos uranium vamos a usar yellow uranium que tenemos más así que vamos a utilizar entonces yo esto lo saco para para que me cheque que correctamente me lo genera ¿no? y después es graphite bar que no hay otra opción tiene ser si o si eso así que vamos a hacer encode vamos a ponerlo en el sistema y vamos a hacer el graphite que se hace cocinando si col así que tengo que agarrar col tenemos bastante clic y vamos a poner acá que con uno de estos este lo ponemos acá vamos a sacar el grafito y así preparamos la receta para que nos genere en este de aquí ahí está ah y también yo he preparado unos estos upgrades para este de acá que quedó sin ninguno tengo cuatro cuatro como estos cuatro creo que con 11 vamos bien ¿no? si yo creo que este no está configurado con ese stack si no, no da basto este también ¿no? si no, este no stack tengo que ponerlo stack porque si no se desborda bueno ahí tenemos graphite excelente excelente ¿qué más necesitamos? bueno necesitamos casing vamos a hacer los casing casing, casing vamos a necesitar 148 ah, vamos a hacer uno más o menos así porque necesitamos bastantes mejor no voy a hacer tantos no, mejor no vamos a dar menos vamos a hacer vamos a hacer 64 más ahí está, que genere 64 perfecto, casi 100 va a ser que más o menos son los que vamos a utilizar después necesitamos vidrio así que ¿dónde está? glass está, click necesitamos el vidrio un controlador que utiliza Geluread vamos a ver Geluread y rector casing perfecto ¿no tengo acá? no le estoy errando todas las ah, ahí está Geluread excelente excelente tenemos entonces el controller necesitamos un power tap exactamente este y estos access port necesitamos dos así que vamos a agregar estos tic 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 y a ver tiene que estar por aquí abajo ok controller uno begin glass vamos a hacer bastante también reactor glass vamos a hacer 64 aunque creo que vamos a necesitar más power tap power tap uno de estos y los access voy a necesitar dos los hace ¿no? ah, nos falta lead out porque está todo en termo de expansion bueno voy a tomar 5 minutos voy a agregar aquí una máquina de de estas de industrial craft ¿cómo se llama? porque hay una de estas que hace lo mismo pero acelerado INDUCTION FURNANCE creo que es esta esta INDUCTION FURNANCE porque si hay pido Hardener Hardener glass lo puedo hacer por INDUCTION SMELTER pero también con ah no nada más ah que mala suerte yo pensé que había una máquina de bueno no nos queda otra más que hacerlo de esa forma pero a ver ajá acá está el tema quiere hacerlo a través de thermal expansion está bien vamos a cancelar estos 64 vamos a buscar el Hardener ah, está allá vamos a buscar el Hardener la receta del Hardener glass que lo tengo aquí ¿dónde está? a ver acá un lead ingot este vamos a cambiar la receta esta porque si no nos va a pedir siempre el tema de expansion perfecto perfecto a ver a ver ah la estropeé bueno no importa no la grabé así que ahí está ahora sí INDUCTION CROFT ENCODE excelente ahora sí nos va a poder hacer el Hardener glass acá arriba yo no les mostré hace un par de episodios si se fijaron vamos a poner esto acá para que lo haga si se fijaron acá arriba yo tengo una como una extraña esto acá arriba en este capítulo ya esto lo vimos en en Horizons que es un sistema automático para que vaya generando en máquinas externas cierto tipo de materiales y mantenga un cierto nivel más adelante lo vamos a hacer porque está puesto pero no está configurado después lo vamos a hacer no he tenido tiempo para configurarlo ahora sí Glass de estos necesitamos 64 que vaya haciendo ART si tenemos todo casing 71 el power tap 1 está perfecto access access rector controller si ese justo necesitamos también y access acá dos de estos yo creo que ya casi estamos bueno voy a terminar de hacer un par de materiales y vamos a empezar a formar el rector así que nos vemos en un momento bueno bueno hemos vuelto he crafteado un par de cosas más un rector control rod que lo vamos a necesitar y un yellow jump tres de estos creo que con tres estamos si no crafteamos un par más vamos a empezar a hacer el outlane del casing vamos a hacer de creo que nos alcanza para hacerlo 4 en el 5 a ver 5 5 vamos a estar bastante justo vamos a hacerlo de 4 adentro está bien así a ver ahí 1,2,3,4 creo que esto se no tiene problema de cuántos de ancho y de alto hagamos así que vamos a hacerlo por ahora con esta cantidad después vemos si lo podemos extender pero como esto va a estar acá por ahora lo vamos a dejar así bueno entonces tenemos aquí vamos a hacerlo de la altura máxima que podemos uno más y para este lado este no ahí vino creo que voy a necesitar un par más a ver uff se me lagó un poco ahí está sí, vamos a necesitar varios más ahora vamos a sacar la cuenta de más o menos cuánto necesitamos vamos a poner aquí uff siempre le erro uno ahí está bueno bueno ahí está bueno faltan varios más voy a hacer 20 más de estos de acá 20 a ver si me los hace rápido que está faltando no, está haciendo 16 bueno vamos a ver esto dice cualquier cosa y venimos a buscar los otros más pero creo que no sé si va a funcionar a veces es muy no es lo suficientemente alto pero vamos a probar cualquier cosa lo es lo corremos, lo extendemos, algo vamos a hacer bueno y esto de acá hay que unirlo aquí puede ser que funcione ¿cuánto tenemos? a ver 1, 2, 3 no voy a necesitar más necesitamos sí, vamos a necesitar 10 más a ver 4 y vamos a hacer 10 cualquier cosa siempre se pueden reutilizar 4, 8 y 4 más me va a hacer bueno 17, un par más de lo que esperaba pero si necesitamos extenderlo ser los más altos no ya vamos a tener suficiente a ver, tiki trick y acá también excelente de este lado voy a poner vamos a poner el controller vamos a ponerlo aquí y el power tap donde va a estar la salida vamos a ponerlo aquí arriba ups y vamos a traer todo acá si ya está todo junto esto que va a ser entrada y salida y después todo esto va con vidrio no, este no era este no era acá el vidrio, este no es el vidrio ah, me he tratado de poner este así que lo vamos a poner acá vamos a reemplazar este por este y hay que llevarlo ups hasta abajo me falta uno acuérdense que me falta uno y ahora si con esto que son los vidrios hay que rellenarlo todo alrededor todos los lados puede ser que me alcance puede ser que me alcance está bastante justo ahí ok hasta acá igual esto lo vamos a cambiar de forma y de lugar ya que no lo quiero acá a ver puede que nos alcance justo ok vamos a hacer ese que nos falta uno de más de estos vamos a ponerlo en su lugar excelente ahí lleva hasta el fondo de arriba hasta abajo vamos a agregar los últimos vidrios dos vamos a tener justos no quiero romper más de lo necesario ahí está trick 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 y nos queda uno dos tres y cuando pongo esto se tiene que formar a ver espero que sea la medida correcta si como pueden ver se formó todo alrededor todo el casing y acá tenemos entonces el control interesante estas son las entradas y las salidas vamos a ponerlo en dirección out para que saque ahí está perfecto y si tenemos un par de yellow read vamos a tener gol acá tenía uno pero vamos a necesitar varios más es más voy a hacer un stack más y estos conduits para que saque la energía así que vamos a poner ¿dónde está? el pulverizer acá no este para que me saque de a dos vamos a traer la energía esta esta que es la de entrada a los así que me la traigo por acá ya que es la de entrada si aquí estamos vamos a traerlo por acá esto es un desastre es un desorden total pero bueno voy a después voy a ordenar ahí está y acá vamos a poner en este puerto como pueden ver se llenó de líquido y a medida que vaya gastando lo va a ir recuperando de aquí y esto debería estar si necesitamos una señal de redstone para que funcione a ver si tenemos un lever por acá lever excelente a ver si podemos igualmente después esto lo voy a transformar como entrada para que me genere electricidad a estos que están muy lejos de llenarse de hecho vamos a aprovechar dos minutos y vamos a ver en qué estado está 9% llenado ahí está 9% tenemos todos parejos más o menos lo mismo en cada uno de las celdas 9% después voy a hacer otra línea más y lo voy a voy a agregar el panel de control y lo vamos a llenar con el reactor creo que genera bastante electricidad vamos a vamos a ver si lo pongo así ya debería estar funcionando no a ver ah no creo que no era con la señal del resto creo que era así activa ahora si 280 RF y va a ir aumentando ya que necesitamos que caliente fuel usage 290 291 interesante 248 estamos a 100% falta bastante que suba la temperatura y ah estos son claro el buffer tiene bastante baja bueno lo voy a dejar funcionando un rato a ver hasta más o menos donde llega y cuando se caliente bastante les muestro como está funcionando así que nos vemos en un momento bueno bueno hemos vuelto se ha frenado en 290 RF esto debe ser por la altura y la cantidad de estos paneles que pusimos pero podemos poner más acá ha puesto un consumer y un strong voltage producer y me está generando 72 EU por tick con una entrada de 290 entonces lo que voy a hacer es voy a agregar otro de estos dos más voy a agregar a ver cuánto más produce por supuesto no va a consumir más gel pero hay una forma de reciclar estas cosas ya que no lo tengo acá va a empezar a generar un un subproducto pero eso ahora lo vamos a ver así que voy a hacer una pausa voy a agregar dos más a ver cuánto nos produce así que nos vemos en un momento bueno bueno hemos vuelto ahora si estamos hablando en serio he puesto 4 en total y como pueden ver estoy generando entre 1.4 y 1.7 RF kilo RF sería 1400 1500 la verdad y acá ya me está sacando los estos cianite ingot que son vendría a ser el desperdicio que tiene que después lo vamos a reciclar si vamos a ver un sistema automático de ingreso y egreso de ítems y como pueden ver me está generando 400 euros por tick bastante bien y ya tengo 11% todo el sistema completo ahí se va actualizando interesante bastante bien 11% cada uno así que después voy a agregar una línea más de 4 de estos para que tenga bastante storage y la verdad que 160 millones de EU si se fijan la tasa de transferencia entre cuánto es un EU y cuánto es un RF fíjense 1.400 son 400 o 350 es decir que es un cuarto es decir que tendríamos que multiplicar por 4 todo esto que tenemos es decir si vamos a andar a 150 millones tenemos 600 millones de RF 600 millones de RF en este momento cierto cierto que este no anda tengo que ir a este de acá 600 millones de RF y cuánto tenemos acá por ejemplo si contamos esto que tenemos aquí que bastante tenemos 10 millones 20 30, 40, 40, 50 millones cuando ya tenemos 600 millones en solamente 4 eso bastante más eficiente a la hora de guardar capacidad y si multiplicamos por 4 sería 8000 RF por tick cada uno de estos de salida bastante bien me gusta la salida que tiene esto tiene salida de 2000 y creo que los más grandes tienen salida de 10.000 me gusta mucho más guardar la energía en este después convertirla que en esas celdas consume bastante menos espacio y es más fácil monitorearla venimos aquí clic vamos 12% 19 millones de EU guardados en este momento de 140 en total bastante bien así que cualquier cosa podemos seguir agregando rods aquí bastante bien este sistema me gusta ahí generó otro ingot lo que me consume acá me lo genera acá así que después lo vamos a reciclar eso solamente va a ser en el próximo episodio pero con esto vamos a poder hacer un storage bastante bastante eficiente de energía lo cual no nos va a dejar creo que nunca sin energía hablando de eso todo el sistema de EU está funcionando porque lo tengo totalmente desconectado del sistema pero bueno ya lo voy a ordenar todo ya ya lo voy a ordenar así que espero que os haya gustado usted no pero es clic este se vacío es que consuma bastante el ahí está sí ¿cuántos tenemos? uno uno este solo funcionando y dentro poco se va a acabar bueno ahora lo voy a conectar al sistema pero no se preocupen ahora lo arreglo así que espero que os haya gustado comenten suscríbanse y nos vemos en el próximo episodio adiós